Amigo mío, los sueños se cumplen, sí, son objetivos mentales, en la cual tú lo puedes sentir, en tu corazón, en tus latidos, en esos sudores que sueñas con tener al fin lo que quieres. Entonces, mentalízate, empodera tu mente, en que todo es posible, sé positivo, sé bondadoso con los demás, pero más que eso, alimenta tu ego, alimentate cada día con energía poderosa, armoniosa, sonríe, no te dejes llevar por aquellas personas que te dicen que no puedes, eso no son amigos, simplemente son personas conformistas, lucha a tu ritmo, a tu manera. Si otros tienen más, y tú no, bueno, admíralos, imítalos, pero imítalos con tu forma propia, jamás los imites, sus modas, sus outfits, su modo de hablar, no, sé tú mismo, sé tú mismo, ámate, siente libre, un dios, un rey, un ídolo, y el éxito estará contigo, créeme, mis sueños se han cumplido, y se seguirán cumpliendo, mientras esté vivo, yo lucharé, sonreiré, sí, muchos objetivos míos se han cumplido, y todo porque he dicho, sí puedo, porque soy el éxito. Báñate con agua fría, respira, y siéntete un dios, un colosal, ícono, de un ser humano bondadoso, que hace con amor y con bondad hacia los demás, sin intereses, habla de frente, sin titubear, sin tartamudear, ni de frente, deseale lo mejor a aquella persona, aquellos que te escuchan, y ellos sentirán el poder de tu liderazgo. Eres un líder, todos podemos ser líderes, solo es cuestión de que uno se la crea, y se sienta así, yo, me siento así, y siempre seguiré, sintiéndome, digno de mi auto idolatría. ¿Ves esta corona? Sí, tal vez sea de plástico ordinario, pero en mí se ve majestuoso, hermoso, y extraordinario, soy un rey, jamás un veo, jamás un analfabeto, no, yo soy el alfabeto del éxito, soy un hijo extraordinario, soy un ser humano extraordinario, soy lo óptimo, lo excelsor, felizmente que tenemos el poder de mejorar cada día. Le pedí perdón si es que hemos pedido, si es que hemos ofendido tal vez, si es que hemos bajado la moral a alguien, pero todo eso se puede con optimismo y amor. Y quien te envidia puede desearle lo mejor, porque somos seres humanos, quien te envidia es porque se siente menos ante ti, pero tú puedes ayudarle a sentirse mejor. La vida es una, hay que vivirla, mientras hagas cosas buenas y bonitas, vivirás tranquilo y morirás en paz. Sí, amate, eres el único, tu madre te parió para ganar, no para perder. No seas humilde, sé grandioso, obsténtate, siéntate único, el mundo quiere líderes poderosos, sino que a veces te dicen que seas humilde, para manipularte y pisotearte. El mundo es así de cruel, no lo podemos cambiar, igual que la muerte, la muerte no se puede aniquilar o desaparecer, siempre estará ahí. Pero el poder mental es lo que te puede hacer sanar y sanar a otros mediante tu palabra, mediante tus palabras. Amate, amate, apasionate, quiérete, sé tú mismo, sí, pero no te sumerjas en el egoísmo, en el egoísmo total. Comparte con los que puedas, con los que puedas. Dios te dará un líder. Para ser un dios de la seducción, hay que sentirse un dios. Yo me siento orgulloso de mi anatomía facial y mental. Para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Soy tan indestructible como el granito. Soy inalcanzable, inalcanzable como el universo. Toda mujer desea de mí mis besos, porque yo las conquisto con mis poesías y versos. Ese es el legado que yo dejaré. Amigo o amiga, amate. Ese es el poder. Tu ego es todo. Sin ego, no eres nada. El mundo es cruel. Con quienes son sumisos. Pero el mundo, el mundo admira a quienes luchan y se aferran y se atreven a soñar, a decir yo puedo porque yo quiero. Soy el éxito. El éxito eres tú, amigo o amiga. No te sientas menos. Siempre escribe tu nombre con mayúscula. Mi nombre es Napoleón. Lima, Perú. Distrito San Juan del Origancho. 37 años, signo cáncer. Soy poeta, escritor, orador, locutor, dibujante, influencer, coach. Me gustan los idiomas. Sé que voy a conquistar el mundo como lo hizo mi anónimo, Napoleón Bonaparte. Pero hay una diferencia. En que yo jamás tendré un Waterloo. Never. Never. Siempre estaré regio, divino. Obvio. Soy un dios de la seducción. Es momento de que creas en ti y te hagas tu propio ídolo. Ovasionate y el mundo ovasionará tu existencia. Mírate al espejo y enamórate de tu reflejo. Amate. No te depiles. Quédate como has nacido al mundo. O simplemente estás disfrutando lo que tu madre trajo al mundo. ¿Eres un experimento? ¿O eres un monumento de la belleza? Pues yo soy un monumento varonil. Gracias por tu atención.